Déjame compartirte habilidades que va a requerir que aprendas si quieres ser exitoso o exitosa. Así es que, bienvenido al canal donde te mostramos en lo que tienes que trabajar, que es tu persona para que puedas expander y volverte, obviamente, en un magnate en los negocios. Así es que, bienvenido, bienvenida. Vamos a entrar en materia. Y el día de hoy te tengo algo magnamente especial. Lo único que te pido es, dale like, déjame un comentario, comparte el video con otras personas, ¿ok? Habilidades que debes aprender si quieres ser exitoso o exitoso, ¿ok? Comunicación, ventas, negocio, liderazgo, mentalidad, marketing, control emocional. Comunicación, la habilidad de poder articular, comunicar claramente, la visión, ¿ok? Articular y poder comunicar tu oferta en los bienes raíces. Muy importante. Comunicación, incluso el poder hablar en público, pudiéramos agregarlo dentro de esa categoría. Así es que esa es una de las habilidades, ¿ok? Habilidad número dos, el hacer ventas. El, obviamente, ya sea que te encanten las ventas o que no te gusten y que tengas que, obviamente, asegurarte de desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Es requerido. Todo es ventas en la vida. Es más, todo, todo. O estás vendiendo o te están vendiendo. Es así de simple, pero todo es ventas. La habilidad de ventas es crucial. La habilidad de negociación. La habilidad de poder negociar y que todos se sientan que están ganando. Sumamente crucial. El saber, obviamente, cómo es que yo puedo o tú puedes hacerle para comunicarles, articular y poder negociar y que se realice la venta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y luego, esto me lleva a la habilidad de liderazgo. ¿Qué crees? ¿Quieres crear equipos? ¿Quieres crear organizaciones? ¿Quieres crear empresas? Y tú quieres ser la persona que es el fundador. Va a requerir de que, hey, desarrolles la habilidad de liderar. Desarrolles esa habilidad porque va a requerir para que puedas saber, obviamente, cómo influir en las personas, cómo influir en tu equipo, cómo influir en el departamento de ventas, cómo influir en los demás, ¿ok? Y esto me lleva a la habilidad, número cinco, mentalidad. La habilidad de pensar en grande, pensar positivo, pensar en creatividad, pensar en que siempre, no nada más es, por ejemplo, de estar pensando en el día con día o en las operaciones diarias, sino también estar pensando en quién te deberías de estar convirtiendo o innovando para poder estar enfrente a la vanguardia, ¿ok? Número seis, habilidad número seis, marketing. Tienes que saber mercadear, tienes que saber el exponerte, tienes que saber el poder, obviamente, estar afuera consistentemente, ¿ok? Mercadeando tus servicios, tus productos, ¿ok? Que es muy importante. Y por último, control emocional. Control emocional es que tú sepas tener absoluto dominio, absoluto dominio en donde, escúchame bien, en donde sepas cómo enfocar tus emociones y que nada las distraiga, porque tienes un objetivo claro. Cuando tú tienes un control emocional y desarrollas tu inteligencia interna emocional, entonces, son habilidades que te van a permitir esto, te va a permitir hacer un mejor comunicador, te va a permitir ser un mejor vendedor, un mejor negociador, un mejor líder, te va a permitir el poder tener una mente clara y, ¿qué crees? Te va a permitir el tener mejor creatividad. Así es que, está claro, esas son las habilidades, ¿ok? Que deberías de aprender si quieres ser exitoso o exitosa. Así es que, dale like, déjame comentarios, asegúrate de suscribirte, enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones y, la neta, es que sí hay de otra, aún hay más, pero siempre depende del que se ve en el espejo de ti.